Usa el espectro. El espectro electromagnético representa toda la gama de frecuencia de la energía. Este se usa en ondas de radio como AM y FM, microondas como en hornos y radares, la luz visible como en la luz de los bombillos, rayos X como en máquinas de rayos X y rayos gamma como en elementos radioactivos. Estándar 802. Se creó gracias a la participación de un comité de ingenieros de todas las compañías apropiadas en este campo, lo que permite la participación en el desarrollo de la especificación, el cual formó el comité 802.11. Estándar IEE 802. Sistema inalámbrico y sus derivados. Estándar 802.11. Características. Ancho de banda de hasta 2 Mbps. Opera en el espectro 2.4 GHz sin necesidad de licencia. Posible interferencia con hornos, microondas, dispositivos Bluetooth y teléfonos DEC, puesto que operan en el mismo espectro de frecuencia. Sistema de modulación FHSS y DSSS. Estándar 802.11A. Características. Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps. Opera en el espectro de 5 GHz sin necesidad de licencia. Es compatible con 802.11B y 802.11G. Emplea modulación de OFDM.